Ok, pues bueno, nos encontramos en una colonia aquí en Tlatenchi, verdad, en este recorrido que hacemos, del cual nosotros hemos mencionado, no solamente se trata de llenarle las pancitas, no, se trata también de ver si está la posibilidad de poder atrapar una perrita para esterilizarla, así es de que, por favor, amor, vamos a darle platitos a estos machitos, de los cuales, pues bueno, estarán hambrientos, ya llevarán días, verdad, días sin comer, ahí le vamos a dejar su comitito también a este chamacón. Por allá al fondo, hasta allá, hasta el fondo, se alcanza a ver otro perrito que está pegado a lo que es el campo, que también ha de tener muchísima hambre y Andrea se va a encargar de llevarle también un platito. Bueno, hay otro platito más, no se preocupen, para todos alcanzará. Y pues bueno, yo quiero mostrarles el objetivo, el verdadero objetivo de nosotros cuando salimos como Don Pepe y su familia, cuál es nuestro verdadero objetivo, no solamente llenar una pancita, porque por ahí dicen, pues que Don Pepe nada más le llena la pancita y no hace nada, no, ya en nuestro recorrido, en los perritos que ya logramos alimentar del día, logramos atrapar una perrita, que ustedes ya la vieron en un video, donde andaban atrás de ella muchísimos chambelanes queriendo bailar el vals con la quinceañera, así es de que ni la dejamos, ni van a bailar el vals, ni tampoco van a bailar los chinelos, digo, orgullosamente ya es de Morelos, y vamos a impedir que vengan más cachorritos a sufrir al mundo, así es de que, acompáñenos a la siguiente historia de esta perrita, de la cual la vamos a llevar a la veterinaria PetBet, yo creo que el lunes, mañana le compraremos una pastillita de Simparica Trío, para que le podamos quitar las garrapatitas. ¿A dónde estás corazón? Bájate del carro, bájate del carro, vámonos a correr, vámonos, pero no, ¿qué crees Pinto? ¿Qué crees que ya nos la llevamos y la vamos a esterilizar a esta hermosa palomita?